Gracias. Nicola, no es que entran los otros. Juan, el día después tiene otro. Vamos, Nicola. Ok, no es exactamente sobre este texto. Yo le quería decir que yo vi una película, Click, ¿verdad? De Adam Sandler. Y yo la vi chiquita. Y yo ahora... Yo ahora, según yo, yo le encontré un sentido o algo que era como que... Prácticamente el de siempre, que todos nos vamos a morir. Y que lo divertido de eso es disfrutar el trayecto o algo así. Eso fue lo que encontré. No sé si... ¿Usted la vi? ¿Me puede decir si se ha dado o no? Sí, yo la vi. Sí, yo la vi. Pero yo la vi lamentablemente. Sí, es muy mala. Yo creo que quizás no solamente de que disfrute el trayecto, sino como que no te apresure los momentos. Sería quizás. O cualquier actor no disfruta cada momento que va pasando. No de disfruta, de ¡uh, uh! En lo que no vamos a morir. Sino que aprecie cada detalle. Sí, esa sería la ilusión de que la película no contara eso. Sería mucho mejor si no contara así. Sí, ciertamente en el papel, en el guión, parece que eso es lo que quería contarnos. Lo que pasa es que la película se pierde en tantos vericuetos absurdos. Yo le voy a mandar un videíto de esa película. Que originalmente esa película debió haber sido buena. ¿De qué película estamos hablando, perdón? Un clic. Click. Debió haber sido buena porque el tema, sí, como dice Juan Elias y Nicole, nos habla de algo muy importante. De qué hacemos con la vida. De si le queremos cortar los momentos a la vida, no la estamos cortando. Pero la ejecución del tema fue atroz. Yo le voy a mandar un videíto de Nicole. Si tú quieres decir, tú lo ves y te interesa y se lo compartes. ¿Qué trata sobre la película? Me parece que fue muy... O sea, que lo hicieron muy correctamente con la película. Le sacaron el mismo sentido que tú tienes. Ellos lo vieron y vieron. Entonces muestran por qué la película falla presentándonos. Presentándonos el motivo. Entonces tenemos aquí el primer relato. ¿Quién es el primer? Sí, Juan. Tú iba a decir algo, ¿verdad? Era para que pusiera... O sea, que lo escribiera los cinco niveles cortos. Para apreciarlo más en detalle. Para luego, bueno. ¿Los cinco niveles en general? Del helado. ¿Esquemáticamente? ¿O del helado? El del helado, el del helado. Ah, no, sí, sí. Yo se lo mando del helado. No sé. Y todos los autores. Y ella se lo pasa. Y los autores también. Tengo a Fraser, la Carrieri. ¿Y cuál es el otro? Yo no mencioné tres, ¿verdad? Ahora mismo. Tengo cuatro, más o menos. Porque usted menciona uno que tiene 76 y otro que tiene... A Vladimir Propp y el que no me acuerdo, el de los 77. Así que ese francés. Me parece que tiene sobre yo. Solo tiene sobre yo. Creo que. No estoy seguro, pero yo la reviso ahora. A Vladimir Propp, esta... Fraser, no recuerdo el primer nombre, que se escribió El bellecino de oro. Y Jacques Lacarrier, que escribió En busca de los dioses. Yo tengo El bellecino de oro y En busca de los dioses. Y el de Vladimir Propp lo tengo en PDF, creo. Voy a revisar. Si yo tengo en PDF, veré cómo se lo voy a llegar. Ese es muy bueno. El de Vladimir Propp. Se llama Morfología del cuento popular ruso. Y en realidad es un gran trabajo. Un gran estudio que él hace sobre el cuento popular. Y entonces, cómo tú puedes... Hay un alemán, ahora que lo recuerdo, que también... Ahora voy a buscar ese alemán. Un alemán que hace... Ese es el alemán, yo lo tengo también. Pero es el más aburrido de los libros. Como el más difícil de leer. Porque para él le daba más que se queda con estudiar desde lejos. Pero no él sabe que... Lo más interesante de las historias es que convence. Entonces tenemos esta historia egipcia que convence mucho. ¿Quién la vio? ¿Quién no la vio? Yo vi las fotos. Yo leí el relato de... Yo leí el relato. Sí, pero vieron la foto. A ver, es Jorge. Jorge, ¿no? Jorge, ¿no? Sí. Jorge, pónosla para ir bien hablando de ellas. Un poquito. Y entonces vamos a ver los cinco niveles. ¿De dónde fue que lo sacaron? Etcétera. Bueno, nos salió otra cosa. Tenemos Ra. Esta imagen está de los... Literalmente de una tumba. Aunque esta no es una pirámide. Es de una... Mastaba creo que se llama. Esa es la pirámide más pequeña que está. En Egipto. Sí hay una que son de la pirámide. Después la vemos. Están en la tumba de los reyes. Aquí está Ra, que tiene su máscara de carnero. Tiene la imagen del sol y el rayo que lo protege, que lo distingue de todos los demás. Entonces, si en resumen, Ra sale en su barca, surca el cielo, cae en el atardecer, en Occidente, y ahí entonces pasa al mundo de la noche. Deja el mundo de los vivos y entra al mundo de los muertos. Sigue con la siguiente imagen, que es de Ra, en otra tumba. Esta es más antigua, que en la anterioridad, así es de las pirámides. De las pirámides. No recuerdo cuál es. Esta sí es de las pirámides. Y miren que es mucho más esquemático el dibujo. Que es mucho menos desarrollado. Es mucho más antigua. Entonces, por la última, la número cuatro, esta ya da mucho mejor pintado, es más cercano a nosotros. Tiene, miren que incluso hay verde, porque había más, miren que los diseños están más trabajados. El estilo es un estilo más reciente. De Ra, es el viaje. Es la que sigue. Cuando él entra, en el libro, eso está en el Anduat, en el libro de Ra, le ofrece aquí a... Yo puse a Socaris, aunque el que está en la imagen es Osiris. Pero eso después yo lo explico si es necesario. Yo espero que no sea necesario. Él está entregando una ofrenda, que es un bizcocho. Cuando él llega a la noche, entra al mundo de los muertos, él le entrega una ofrenda. Para poder pasar. Porque el mundo de los muertos, donde su luz no se nota, él no tiene la misma. Estos son ya los personajes principales del relato. Ahí viene el que sigue, en la siguiente imagen, que ya hablamos de él. Apef. Tiene varios nombres. Apef, Apophis o Mehem. De la serpiente ilimitada. Después vamos a ver a qué se refiere eso. Tanto Ra tiene su barca, él no va solo. Pero la serpiente tampoco va a andar sola. Y estos son los muertos. En donde abajo son los muertos. Apophis, cuando se da cuenta que Ra ha caído en el mundo de la noche, sí pasa a la siguiente. Lo ataca. Ra, que ya no es el sol, porque la noche no alumbra, se defiende. Bien interesante lo que pudieron leer en la historia. A los dioses que andan con Ra lo defienden a él también. Pero al final, sí, sigue la gran serpiente. La gran, la inmensa serpiente, miren que es lo más negro, como un hoyo negro, es la nada. La gran serpiente derrota a todos los dioses. No hay quien pueda comer. Aquí yo puse esta imagen, no sé si ustedes recuerdan de la historia latinoamericana, como los mayas adoraban a Kukulcán, y los aztecas adoraban a Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada. Y miren que interesante que en Egipto, bueno, habría que haber ido a México a verla, hay un templo, el templo de la gran serpiente, en Teotihuacán, donde hay una imagen muy parecida a esta egipcia. A mí me sorprendió bastante cuando la vi, porque tiene casi incluso el mismo color. Lo único que en México también tienen azul. Tienen un poco de azul. Bien, Mején, ya es como el último nombre que tiene Apófis. Apef es el nombre más antiguo. Tiene luego Apófis, no, Apef es el nombre más antiguo. Y Mején, ya es el nombre más antiguo. La batalla, déjala aquí, no la cambio. La batalla, ni siquiera Ra la gana. Nadie le gana al malo. Ra también pierde. Pasado a la número dos. Pero, Mau, el gato, el gato de la vida, que es Ra transformado, con una pluma, logra derrotar a la serpiente. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que eso nos simboliza? Que mágicamente, a través de un sortilegio, de un hechizo, por eso es la pluma, que se escribe, la serpiente, el mal, puede ser derrotado. Es una derrota mágica. Individualmente, nadie puede. Por su propia fuerza, nadie puede. El gato, Mau, con un hechizo, sortilegio, que parte del hechizo está ahí, había que aprendérselo, en la religión egipcia había que aprenderse ese hechizo. Y había un culto, en el cual todas las personas daban el hechizo, ayudando a derrotar al malo. Entonces, la figura del mal, es esta serpiente, que está envuelta en el árbol de la vida, y en la más antigua de todas sus representaciones, la número dos. Aparece entonces, ¿quién está detrás? Esta serpiente. Detrás de esta serpiente es Ocaria. Miren qué interesante esta imagen, una de las imágenes más poderosas de la cultura. Tiene milenios usándose. Ahí está. El primer enemigo tiene tres formas. Uno es la serpiente, otro es Ocaris, aquel traidor, al cual, cuando llega, le ofrece un presente, pero como quiera, el que está detrás de todo, miren, son ojos del mal. tiene esa figura. Miren qué interesante que Apophis, en su versión más antigua, es una serpiente con patas. ¿A qué le recuerda eso? ¿A la Biblia? A la historia de Génesis. La historia de Génesis. Donde la serpiente con patas va y engaña. Entonces, esta es la primera imagen de lo que luego, en occidente, nosotros llamaremos Satanás. Miren que es una estrella. Miren que ataca la cruz. Una serpiente con patas que vuela. O sea, también es un dragón. Y es también una fuerza oculta detrás de todo. influyendo, haciendo mal, haciendo mal. Profe, ¿usted se ha puesto a pensar en los cinco niveles de la Biblia? Repíteme, Diego. Que si usted se ha puesto a pensar en los cinco niveles narrativos de la Biblia. Sí, claro. Pero yo lo pienso mucho. Pero vamos con esta. ¿De dónde vienen esos niveles? Miren cómo era que se contaba esta historia. Esta historia está en las tumbas egipcias. Hay sarcófagos de faraones que la cuentan entera. En el sarcófago se le dibuja sobre el sarcófago la historia. Porque es la historia más importante que se podía contar en Egipto. Porque es una historia de vida o muerte. En los tres primeros niveles de la historia, su anécdota, su drama y su significado se contaban en la pirámide, en el edificio. Luego, si tú querías conocer más, tenías que bajar de los niveles superiores y bajar. Entonces, el primer nivel, el cuarto nivel era subterráneo. Literalmente, para conocerlo había que bajar. Y el nivel más profundo, el nivel más secreto de todos, estaba en una cámara que no fue sino hasta el año, no me acuerdo el año, hasta el siglo XX en que se descubrió la entrada a esa cámara, la Cámara de los Reyes. y para entrar a esa cámara había que graduarse de la religión en OM y muy pocas personas se graduaban de esa religión. Que podían encontrar el quinto nivel, el nivel mucho más profundo. Entonces, estaban en la pirámide, los tres primeros niveles se contaban arriba, el nivel subterráneo había que descender para contarlo y el nivel más profundo era una cosa que literalmente no se sabía ni siquiera que existía. Hasta el siglo XX que descubren esa cámara. Ahora, es bien interesante como la historia, algunas leyendas contaban que algunas personas habían podido entrar y conocer ese nivel. Entre ellos, Alejandro Magno, Julio César y en el siglo XX Adolfo Jito. En el siglo XIX, Napoleón. En realidad, Napoleón entró a final del siglo XVIII, cuando conquiste Egipto. Fue una de sus primeras conquistas. Entonces, todos ellos, está la leyenda de que pasaba una noche la gran pirámide. Una noche sola en la que se encontraban con el nivel más profundo de esta historia. Es la primera ficción. Bueno, al principio, vamos a ver si nosotros vemos los cinco niveles ahora. Esta es la primera historia. Pero literalmente había que tener los tres primeros niveles que se contaban en la pirámide. Y entonces, tú para encontrar el cuarto nivel tenías que descender. Y el quinto nivel nadie sabía que existía. Porque estaba tapeado. Solamente lo destapaban para los, la figura más importante. Se cuenta, o sea, Julio César en su libro cuenta que él bajó. Napoleón cuenta que él bajó, que pasó una noche en la gran pirámide y bajó a su cámara secreta, la cámara de los reyes. Y Alejandro Magno se cuenta que también lo hizo. O sea, eran pocas personas. El siglo XX Hitler. Sí, pero a Napoleón yo no le creo mucho. ¿Cómo? A Napoleón yo no le creo mucho. No, a ninguno. A ninguno de ellos. Cuenta una historia muy fea. O sea, muy diferente a lo que él era realmente. Sí, no, a ninguno se le... No, pero es bien interesante lo que sí sabemos de la gente que sí conocía la historia. Y sí sabemos lo que son los niveles. Ahora vamos a verlo. El primer nivel es bien sencillo. La anécdota, cualquiera me lo puede repetir. El sol sale, lo vemos todos los días, pero también se acuesta. ¿Qué pasa cuando se acuesta? Entonces, los egipcios tenían un mito para contarnos qué pasaba cuando se acostaba. Se acostaba y se enfrentaba con los seres de la oscuridad que no querían que él ganara. Entonces, ahí estamos contando la lucha de qué. De Dios y Satanás. De bien y el mal. De la luz y las tinieblas. La vida y la muerte. De la vida y la muerte. Una lucha que es para todos. Todos la contamos. La vida y la muerte y todo el mundo se mueren. Y que es una lucha que se hace todos los días. Claro, porque cualquier día se muere alguien. Exacto. Y cualquier día hay que luchar para vivir. Si tú te quedas haciendo nada, pues la muerte te llega más fácil. Te atrapa. El mal está siempre ahí. El drama, el drama es evidentísimo. Mírenlo. Un monstruo contra un hombre. Ese drama se ha contado 747 mil veces después por la vida. Un hombre solo se enfrenta contra un dragón y el hombre lo derrota. El significado es ese. La vida no puede vivirse valiosamente sin lucha. Sin esfuerzo. Si tú no estuvieras de fuerza, tú no lo estás viviendo. Si tú crees que todo lo va a ser fácil, no lo estás viviendo. Ese es el significado. Puede haber otro, bien y mal. Hay uno bien interesante que me han dicho a veces algunos de los chicos que es más fácil cuando estamos presencialmente, creo. No lo aburrido, no lo lamento. Ustedes creen que fuera más interactiva y en la clase y proyectando las imágenes y se paran y eso. Entonces está así. El significado es que por más que tú hagas, para algunos, el mal siempre va a estar ahí. Nunca todo va a estar bien. Siempre va a haber algo. Por eso el mal es ilimitado. Siempre está ahí preso a atacarnos. Ahora, la corriente subterránea. ¿Cuál es el secreto de la historia? Que yo no se lo conté. Porque no lo veo tan evidente las imágenes. Pero quédate con esa, con la número 4, por favor. Ahí, ya que es de una visión más próxima, ya la han contado más veces. Aquí sí la vemos. Ah, bueno, una de las personas que bajó y que estudió en Egipto fue Platón. Ve aquí en Platón, de esta historia que Platón saca la base de su teoría del idealismo dualista-racionalista. Fíjense, este verde, pues resulta que el secreto de la historia, la historia que nos cuenta es que esta serpiente vuelve a la 8, que nunca se cansa, la 8, ajá, que nunca se cansa, que nunca deja de atacarnos. Resulta que es la misma barca de arrajo. ¿Qué? ¿Cómo así? Vuelve a la 4. La barca. Viene en el verde. No se nota también, pero es un escama. Al final, cuando los dioses mueren y han derrotado a la... Quédate con la 7. Y han derrotado a la serpiente en apariencia, pero ya no queda ningún otro, solo queda arrajo. Mierda. La serpiente muere, pero su barca se convierte entonces de nuevo en la serpiente. Por eso la serpiente tiene varios nombres. Y entonces ataca ya arrajo indefenso, solo, sin ayuda. La serpiente lo ataca, que es su propia barca. Por eso lo hace a traición. ¿Cuál es el sentido de eso? Ahí viene. El sentido era el más difícil de encontrar y eso no se lo decían a todo el mundo. Pero cuando se lo decían, por ejemplo, a Platón, hay quienes dicen que a Moisés también. Moisés sí es cierto que estudió... Bueno, no es cierto, pero Moisés relato nos cuenta que sí, que él era príncipe en Egipto y que él fue enseñando en toda su sabiduría, en todos sus misterios. Y las historias judíos cuentan que sí, que Moisés llegó a ser muy alto en la corte de Faraón y llegó a conocer este misterio. Pues miren qué interesante. Ra es el sol. Ra es la luz. Ra es una estrella. Ra es lo que más brilla. Y su barca, lo que lo lleva, lo traiciona. Lo lleva a las vicisitudes en la muerte. Lo deja que pierda toda su luz. ¿Qué historia nos está contando eso? ¿Cuál es la historia universal que nos cuenta? ¿La caída de Satanás, de Lucifer? Aún más atrás que eso. Para nosotros. Por eso le pongo a Soccaria al final. Si tú pones a Soccaria al final o al mismo Mao, pues ya tú estás hablando del tema bíblico. Del árbol de la vida, la serpiente, el árbol de la vida, etc. Lo enraece el sol y su barca lo traiciona y lo apaga. ¿Nosotros? ¿Traicionando a Dios? No, porque antes de Satanás. O sea, nosotros todavía no estábamos ahí. Bíblicamente hablando. El mismo Dios que nos trae a la vida es el que nos mata. Esa fue la idea que sacó Platón, sí. Pero no nos va a dar tiempo de que lo veamos. Es lo que Platón dice, sí. Pero podemos sacar una historia que es aún más universal que es. Sí. Es lo que Platón dice, Platón, el idioma de la lista racionalista, crea la figura del Deimurgo y hace una teoría general sobre eso. ¿Será que nuestros enemigos somos nosotros mismos? Sí. Luna, ¿eso es lo que te iba a decir? Es algo para decir lo mismo que dijo Juan Elía y que a veces nuestro ego es lo que no, lo que no hunde a nosotros mismos. Sí, no. De ser. Porque él era el brilloso, el más poderoso y su propia barca, que era el que la estaba dirigiendo, la dirigió literalmente a la tiniebla. A la tiniebla. ¿Y Diel? Bueno, que en la Biblia dice, o sea, como que nuestra naturaleza es como mala también. Sí, la naturaleza caída. Sí, en la Biblia está todo justificado. Por eso, los platónicos no tenían problemas con el cristianismo, porque especialmente con el cristianismo, porque con el judaísmo sí había problemas, pero con el cristianismo no, porque Pablo es muy, insiste mucho en eso, en que la naturaleza caída del hombre le impide accesar al bien y para Platón eso no es lo que ocurría. Pero miren cómo Platón lo cuenta. Y Platón no solo es la historia universal que está aquí. el cuerpo es nuestra barca y Ra es nuestra mente. Entonces, nuestra mente nos permite imaginarnos todo. Nuestra mente es más grande que nuestro cuerpo. Nuestra mente llega al final del universo casi, al principio del tiempo. Nuestra mente es capaz de imaginarse las pirámides y después hacerlas, es capaz de imaginarse los edificios y después construirlos, es capaz de imaginarse los barcos, los aviones, todo. Pero nuestro cuerpo, esa mente que es capaz de llegar a las estrellas o por lo menos a la luna, nuestro cuerpo lo traiciona. Sí, Luna. Y también eso mismo que usted está diciendo. Hay una, lee en la filosofía hermética del libro El Kivalión y uno de los siete principios de la vida, uno, el primero es que todo es mental. O sea que antes de todo, todo en la vida es mental. al primero uno lo procesa y después todo lo que mente se convierte y después todos los principios están como interconectados entre sí. Sí, porque Hermes y Megistus, el autor del Kivalión, fue uno de los que fue a la gran pirámide también a graduarse y se supone que descendió a la Cámara de los Reyes que lo han contado en esta parte de la historia. Nuestro cuerpo, nuestra mente lo lleva al cielo y nuestro cuerpo a la tumba. Nuestro cuerpo no traiciona. Miren ahora cómo lo tienen cerrado en la fragilidad de nuestro cuerpo. Porque un virus microscópico capaz de llevarnos a la tumba. Nuestra mente puede hacer lo que sea en la mente. Nuestro cuerpo no nos deja. Y eso, pon la número ocho. La número seis. La ocho la vimos, la seis. Y eso siempre pasa. No importa qué tan lejos tú llegues a la vida, tu cuerpo te va a traicionar. Tú puedes ser Napoleón Bonaparte, el hombre más poderoso de Europa. Y en un momento tu cuerpo te va a fallar. Tú puedes ser Hitler, uno de los más poderosos de Europa. Y tu cuerpo te va a fallar. Tú puedes tener los mejores equipos del mundo a tu disposición. Puedes tener todo el dinero del mundo a tu disposición. Y en un momento llegará en el cual tu cuerpo te falle. Puede ser la mejor mente, Mozart, la mente más eficiente en música. Se murió como lo enterraron como enterraron a todo el que se murió ese día en estado de putrefacción. Más o menos avanzado por el estado de putrefacción. Tú puedes ser la persona más hermosa. Si te muere, te pudre. Si te dan un balazo, se te desfigura la carne. Con una navaja te pueden hacer una sonrisa que no se te quite nunca y perder la sonrisa bella que siempre te gusta. Ese es el quinto nivel de la primera ficción jamás contada. No importa donde tu mente te pueda llevar, tu cuerpo te va a traicionar. es el inicio del pensamiento trágico. Que luego echa raíz en Grecia, Platón lo estudia, lo teoriza y Platón lo saca de la religión y lleva a la filosofía en el idealismo de la vista racionalista. Y esa idea la tenemos es lo que hoy la corriente filosófica principal es el positivismo. Una corriente que dice es que el mundo como tal nos va a traicionar. Que nosotros tenemos que cambiar el mundo, modificarlo, transformarlo y superarlo. Por eso los templos del positivismo son las fábricas. ¿Las qué? Las fábricas que transforman el mundo. y es esa influencia filosófica que se ha transformado en una influencia económica que es una influencia política porque el movimiento, aunque al revés, el capitalismo surge primero que el positivismo, pero el positivismo es el que le da sustento teórico. El sustento teórico del capitalismo se llama el neoliberalismo. Es una corriente filosófica de pensamiento política que da ejecución en el mundo. Y el mundo está construido a partir de este precepto. La civilización está construida a partir de este precepto. El mundo natural es enemigo del ser humano. Por eso nosotros construimos nuestras casas que no se parezcan en nada, ni a una cueva, ni a una montaña, ni a un bosque. Pero nosotros nos vestimos que no se parezcan en nada a las piedras. Porque entendemos como civilización y esa es la primera ficción que se contó o la más antigua que se contó allá en Egipto y entendemos como civilización que el mundo nos ha traicionado y nuestros cuerpos nos traicionan. Nuestra mente es divina pero nuestro cuerpo es material, terrenal, carnal. Y se muere. Entonces, si necesitamos dudas se muere. Y si no queremos dudas se enferma. ¿Ustedes han tenido algún dolor de muela? Horrible. Una cosa que es que de verdad tú quieres salirte del cuerpo. Y es simplemente un dolor de muela. Imagínense un cáncer. Y eso pasa, pasa y pasa y le ha pasado a todos los conglomerados humanos que han visto como sus grandes líderes sucumben a la enfermedad o a la muerte o al asesinato. El corona. ¿Cómo? Ahora tenemos el problema del corona pero todas las sociedades humanas han tenido su enfermedad y cuando no es una es otra y cuando no es una enfermedad es un accidente. no hay forma el cuerpo se muere la mente sueña con la eternidad el corazón humano como dice la Biblia pide eternidad pero el cuerpo no la da y no ha habido nadie que se haya escapado no ha habido arma que valga contra esa guerra de la muerte el cuerpo siempre nos traiciona ya no estamos acabando el tiempo pero yo creo que estamos también acabando de la clase no sé pon la cara por favor Jorge de los chicos que yo creo que ya no queremos ver más a Pez estoy llorando pensando en la tragedia de la muerte yo estoy fundiendo esa es la se le dijo se le ha dicho a la gente y la gente se lo dice y se lo dice y entonces ¿qué ocurre? pues los verdaderos artistas lo repiten y lo cuentan y lo vuelven y lo cuentan y tratan el tema porque entonces está el punto de click porque nos vamos a morir pero ¿qué hacemos con la vida? ah no comamos y vamos que mañana moriremos dicen algunos y eso están fumando jucados la policía metiéndolos para eso esa podría ser la corriente subterránea de The Irishman de Scorsese The Irishman es esa entonces en The Irishman no sé si la han visto pero vean es una película maravillosa él llega un momento en que se da cuenta que la cosa no era como él creía que había lo que valía más la pena y él se levanta y dice espérate esto no si es muy larga pero es bueno o sea los bares yo la vi no pude mover en el cine yo no quería así porque pero hay que verla y sabiendo este tipo de cosas y sabiendo de qué está hablando entonces cómo lo pone en un contexto del siglo XX porque eso es lo que pasa con estas imágenes egipcias que nuestro contexto ya no nos permite pero su sentido sí se transmite la información ya no choca una culebra ahora resulta que como la imagen de la serpiente ha sido una imagen maligna desde aquella época no nos choca tanto y como el problema de la traición es un problema antes de siempre tampoco nos choca tanto espérate de la traición ay sí la traición o sea aparece en juda aparece luego en Shakespeare aparece en The Irishman la traición ¿quién es que traición? fue una traición del cuerpo pues entonces ¿qué hacemos? todos nos vamos por unos traidores ah pues sí estamos en un mundo en la selva en la que no vale nada en la que no hay solución es un toro contra todos o no o queremos entonces aprovechar el tiempo y tenemos poco tiempo hay que aprovecharlo pues vamos a aprovechar yo no quiero ser de los traidores yo no quiero ser de los otros una decisión que todo el mundo toma consciente o inconscientemente yo quiero vivir para mí mismo y darme gusto yo mismo y que lo demás que se resuelvan como puedan que se aguantan otro no otro entonces hacen un esfuerzo porque creemos que si aquel cuerpo no va a traicionar entonces no nos traicionemos uno a otro y sigue siendo la dirección uno de los pecados es imperdonable hay muchos pecados que con el tiempo se han ido perdonando pero la traición sigue siendo uno de esos como que como que no se acepta ni siquiera entre los malos se acepta eso entre los villanos el que traiciona como quiera lo desprecian o sea Judas no tiene quien lo defienda aparece siempre algún curioso bueno pues entonces esa es la introducción a la semiótica nos quedamos muy introducidos porque no pudimos ver entonces que hace Platón con ese conocimiento con esa información que luego se construye la filosofía a partir de eso y la semiótica como parte de la filosofía surge de eso porque si se fija eso mismo que se dice ahí y yo se lo repetiré varias veces dice los reales distintos aparentes o sea el sol que tanto brilla y que es tan alto nuestra mente que tiene tanta capacidad baja en una barca que al final de cuentas no lo va a dejar llegar donde quiere ir el cuerpo o sea si es nuestra mente que ella podría llevarnos al final del universo pero el cuerpo no nos lo va a permitir ahora entonces ¿qué hace? ¿qué es lo que dice Platón? pues lo que nos queda es trabajar uno a uno para que yo no fui el que llegué pero el que venga después de mí sí avance más y ese a su vez va a trabajar para que venga después de él avance más y el sueño de derrotar a la muerte pues se te ha resuelto en las religiones porque hay que vida después de la muerte o sea la mayoría de las religiones junto con eso ponen el juicio y según tú hayas hecho en tu cuerpo bien o mal pues entonces será tú hay otras religiones como por ejemplo el cristianismo que no que son más más definitivas principalmente la rama protestante del cristianismo que dice que no que no depende tanto de lo que Dios haga por ti desde la gran distancia del cristianismo con las religiones en la cual es Dios que sabiendo eso es lo que vimos o lo que no llegamos a ver pero lo que yo quería que vieran en Miguel Ángel en la que vi a Cristina el hombre como no puede alcanzar a Dios como su cuerpo no se lo permite pues entonces Dios se acerca al hombre pasando lo mismo él se hace un ser humano y el cuerpo de él también lo traiciona y ese ser humano muere pero entonces se levanta de la muerte y él rompe el ciclo el ciclo de la serpiente que se movía siempre y no dejaba que limitar la mente ese es como el gran aporte del cristianismo al pensamiento humano como la solución no es humana porque el cuerpo a todo el mundo lo traiciona bueno entonces Dios resuelve eso y hace ese paso luego vienen entonces religiones que han corrido en posteriores que no han podido superar al cristianismo en ese sentido se cuentan el posterior me refiero a la nueva era que entonces toman tomando cosas de un poco de aquí un poco de allá el islamismo que es como 600 años después de Cristo que surge que tampoco puede tampoco lo alcanza o las más antiguas que no tienen ese problema porque ellas entonces tratan de el tema del cuerpo dicen si el cuerpo me traiciona pero porque yo muera voy a tener otro cuerpo porque reencarno entonces eso no es tan grave esa previsión siempre se va a dar pero siempre se va a resolver en las religiones del hinduismo con la reencarnación el budismo que tiene el budismo que tiene reencarnación y no todo el budismo que tiene reencarnación etcétera ahora para nosotros Luna ¿qué tú quieres decir? incluso con el tema de las reencarnaciones también se acaban porque hay rumores un ejemplo en la religión hermética en la filosofía hermética dicen hay gente que dice que son 11 reencarnaciones 12 y después tú haciendo o sea que realmente tu tiempo por más que sea que tú reencarnes se va a acabar sí porque la evidencia es que el tiempo se acaba como está acabando ahora el tiempo del sol la evidencia sin dudar es que se acaba el tiempo eso es una constante universal todo lo que inicia termina y la mente no quiere la mente tiene eternidad dentro de ella y por eso todas las culturas han desarrollado menos esta que hay una cultura así como tan peculiar es la cultura atea la que vive materialista desde el siglo XIX para acá por toda la cultura han desarrollado una vida después de la muerte más allá porque la mente lo pide porque la lucha principal contra la muerte es la lucha contra la muerte porque la mente no se cansa sí Juan pero si la mente o sea entiendo que la mente quiere vivir mucho es para complacer al cuerpo ¿no? o sea ¿por qué querría la mente ser infinita si no va a tener cuerpo? sí es complacer el cuerpo sí entonces por eso es que la mente se siente traicionada porque el cuerpo entonces no no le corresponde porque el cuerpo puede estar sin mente cuando duerme pero la mente aún durmiendo ya quiere levantarse y moverse y entonces está el sueño sí Diego un minuto ya fue profe ¿y usted no cree que es debido a que en la cultura que estamos ahora mismo que no se haya desarrollado como ningún pensamiento como que o sea como que trate de esquivar la muerte que todo está tan jodido no no hay una universidad incluso fundada en California que está dedicada desde hace décadas al estudio de mantener la vida de la vida eterna se llama el proyecto de la singularidad no me equivoco es el de ser más grande de Bill Gates él es uno de los que la financia ellos están desde hace tiempo investigando cómo lograr que la mente se pase a la máquina de cómo transmitir la conciencia la máquina es una ciencia ficción ciencia ficción aún ya se está acabando el tiempo pero búsquenlo yo se lo voy a mandar a Nicola ahora en los enlaces ellos ya tienen mucho tiempo muchos millones de dólares invertidos lograr que la conciencia humana pasale a una máquina que luego entonces la máquina se pueda seguir reproduciendo a lograr la vida eterna a través de la tecnología y tienen también sus sacerdotes que predican eso María yo creo que no da tiempo si usted pudiese ver cómo dividir el libro porque es que nosotros estuvimos leyendo y no está dividido en capítulos y entonces está muy complicado dividirlo decidimos dividirlo en el grupo pero entonces para no